Los invito a que lean mi columna El Precio de la Fama. El escándalo sigue con Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Ahora porque se presentaron en el Auditorio Nacional, ¿cómo de que no? Y hasta besos se dieron arriba del escenario, cantaron una canción que interpreta Pepe Aguilar, y pues los comentarios van y vienen. Y Cazu ya se manifestó y pide paz. Ella se saldrá por un tiempo de las redes. Estoy más en mi columna. No se la pierdan. ¡Gracias!